Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar, escucha Hay un lugar donde nunca dejes de soñar La noche con sus alas negras ya abraza toda la avenida Un puzzle de razas avanza que están dando la bienvenida Hay dioses de izquierda y derecha, en un bar echan la partida Mañana en una sinagoga, pasado en iglesia o medita Hay un lugar entre dos de las siete colinas ¿Dónde serás? Bien recibido, forastero Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar, escucha Hay un lugar donde nunca dejes de soñar La rote que ofrecen los novios, son sus ojos enamorados Quien tenga un amor que lo cuide, dice la canción más cantada Allá pesa poco el pasado, el abolengo nunca es rancio La cuna está devaluada, no se hace blasón de palacios Hay un lugar entre dos de las siete colinas ¿Dónde serás? Bien recibido, forastero Hay un lugar entre dos de las siete colinas Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar, escucha Hay un lugar donde nunca dejes de soñar La raza se encuentra en el ojo Primero se grita al espejo El ciego que pisa no sube Sin alma no se llega lejos Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar, escucha Hay un lugar donde nunca dejes de soñar Hay un lugar, hay un lugar, hay un lugar, escucha Hay un lugar donde nunca dejes de soñar